Escribiendo tu vida y la mía En un sucio papel de la calle Recordando cuando te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba Y en la forma en que tú me pagaste De coraje y de rabia lloraba Y pensaba que formaba parte Pero vi que no vale la pena De mancharme la mano contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme dio cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el ojo Y con él deseché tu mentira Pero vi que no vale la pena De mancharme la mano contigo Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme dio cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida Con la fe y la esperanza perdida Con la fe y la esperanza perdida Y con él deseché tu mentira De mancharme la mano contigo Amor, es muy común, decirte adoro no lo alcanza, decirte nada sería mucho mejor. Poder decir que soy tonto, o un loco ya de remate, pero eso que en ti siento, es amor, amor de amores. Yo tanto no sé de amores, pues poco tengo experiencia, pero apuesto a esos que saben, que el amor es pura inocencia. Poder decir que soy tonto, o un loco ya de remate, pero eso que en ti siento, es amor, amor de amores. Yo tanto no sé de amores, pues poco tengo experiencia, pero apuesto a esos que saben, que el amor es pura inocencia. Ayer por la tarde cortaron la luz, Hoy por la mañana cortaron el agua Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Gano tan poquito, ay, 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 Jesús Estoy ayunando toda la semana Gano tan poquito, ay, 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 Jesús Estoy ayunando toda la semana Que no me alcanza, ay, que no, ay, que no La platita que gano yo La platita que gano yo El domingo quise llevar a mi amor A mirar un cine de lo de tercera El domingo quise llevar a mi amor A mirar un cine de lo de tercera A mirar un cine de lo de tercera Como no traía para entrar los dos Que no me alcanza, ay, que no, ay, que no Como las amigas yo me fui a cenar A un vasito de agua yo las invitaba A un vasito de agua yo las invitaba Con unas amigas yo me fui a cenar A un vasito de agua yo las invitaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Con lo que traía no me alcanzaba Con lo que traía no me alcanzaba Que no me alcanza, ay, que no, y que no La platita que gano yo Que no me alcanza, ay, que no, y que no La platita que gano yo La platita que gano yo las invitaba Que no me alcanza, ay, que no, y que no Ya sabes que pienso en ti Me dan ganas de llorar Nuestro amor tan lindo Único en el mundo No se puede terminar Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise odiénderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego y mira Estoy ardiendo en él Amor perdóname Amor perdóname Nunca me dejes tu amor Pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Amor Perdóname 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 Ahora sé que sin tu amor, nada importaría irte a hallar El error fue mío, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido, jugué con juego y mira, estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes tu amor Pues yo sin ti no vivo, y no te quiero perder Y no te quiero perder Y no te quiero perder Hoy que todo lo dice, que el amor no tiene precio Por eso yo me pregunto, si por qué pago el derecho Música Oye que todo lo dice, que el amor no tiene precio Por eso yo me pregunto, si por qué pago el derecho Eso si no pago al contado, pero si pago a cuota Prefiero al tiquitaca, para no sufrirla tanto Prefiero al tiquitaca, para no sufrirla tanto Música Música Por ahí, si alguien lo cree, lo aconsejo mirarla bien Aunque el amor dice Aunque el amor dicen que es ciego Sabio es el hombre que no mintió Escucha también otras versiones Que amor con amor se paga Te miento todo este cuento Te miento todo este cuento Que a mi amor nadie le pagó Te miento todo este cuento Música 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 A la mañana siguiente una pesadilla me despertó Soñaba en el desierto, ya casi muerta, ay que calor Me preguntan mi papito, donde anduviste, ay hombre por Dios Andaba buscando chamba y a una pachanga fui a parar yo Andaba buscando chamba y a una pachanga fui a parar yo Ay cariño no hay cariño, si hay cariño como no Ay cariño no hay cariño, si hay cariño como no Ay cariño no hay cariño, si hay cariño como no Ay cariño no hay cariño, si hay cariño como no Música Música ¡Gracias! 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 Me pidió que al ver el hallar Frente a Dios, frente al altar Como regalo de boda Que yo le cante a Ave María Que yo le cante a Ave María Mientras ella se une a él No me da ni padecer Mi tristeza y mi agollía Que yo le cante a Ave María Que yo le cante a Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como pago Es tu oficio de cantante Desde nuestro último encuentro No quedes arrepentido Tendré que partir mañana Voy a ir ya de tu vida Desde nuestro último encuentro No quedes arrepentido Mañana yo voy muy lejos Mañana yo voy muy lejos Voy a ir ya de tu vida Chao, chao Chao amor Hoy muy lejos Más te llevo En el pensamiento Por donde voy Chao, chao Chao amor Hoy muy lejos Hoy muy lejos Te llevo en el pensamiento Por donde voy Chao, chao Chao, chao amor Chao amor Hoy muy lejos Te llevo en el pensamiento Del corazón De mí no guarde rencor Ni pienses que soy un ruin Es por tu felicidad Que yo estoy sufriendo así Que ni no arde rencor, ni piensas que soy un ruin, es por tu felicidad que yo estoy haciendo así. Chao, chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento por donde voy. Chao, chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Chao, chao amor, hoy muy lento más te llevo en el pensamiento del corazón. Y soy así pues me enseñó mi sufrimiento Ahora soy como una estafa sin abrigo y sin amor Música Sé que mi amor me parece un ladrón de noche golpeando ventana Solo que mi amor me dice que todo es mentira y yo creo en ella Dicen para un buen tempero hay que haber un toque de clavel y canela Solo que mi amor me dice que el toque es más lindo cuando toco en ella Pero yo creo en ella Pero yo creo en ella Hablen de lo que quieran hablar Solo creo en ella Pero yo creo en ella, pero yo creo en ella Hablen de lo que quieran hablar, solo creo en ella Dicen que durante la noche pa' calmar el frío ha de haber franela Solo que mi amore me dice que en vez de franela tengo el cuerpo de ella Dicen que un buen perfume embriaga más que una flor más bella Pero el olor de ella no tiene precio y me quedo en ella Pero yo creo en ella, pero yo creo en ella Hablen de lo que quieran hablar, solo creo en ella Pero yo creo en ella, pero yo creo en ella Hablen de lo que quieran hablar, solo creo en ella Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para querer ya de veras sin que te quiera Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por tu vanidad Vine a caer en tus redes y estoy perdido Pero te harán lo mismo, ya lo verás Te llevo llamada de noche y de día En todos mis pensamientos Y te haigüen la herida de puro sentimiento Muchacha de vida, llegaste a mi vida Llenándote de ilusiones Ya sé por qué te llamas La rompecorazones Hago promesa que luego se llevo al viento Porque de nuevo regreso a la realidad Para poder olvidarte necesito tiempo Pero para bajarme, vete nomás Te llevo llamada de noche y de día En todos mis pensamientos Y te haigüen la herida de puro sentimiento Muchacha de vida, llegaste a mi vida Llenándote de ilusiones Y sé por qué te llamas La rompecorazones La rompecorazones La rompecorazones La rompecorazones La rompecorazones La rompecorazones me lastima y aunque trato de fingir por dentro lloro, mis amigos al mirarme con mis penas y mi dolor me dan consejo, que te saque de mi mente y que olvide de una vez todos tus besos, pero creo que no, seguro que no saben que te quiero amor, y al escuchar tu nombre mermo de valor, para no ir a buscarte y deciditelo, en las novelas hay que ir a llorar así de amor, en las pantallas, tan querido como te amo yo, te soy sincero, he tratado de olvidar el amor, pero tus besos, no esperaba con agua y jabón, por eso, porque con tu recuerdo yo no se vivir, por eso a vida mía tienes que venir, porque si no regresas yo voy a morir mis amigos al mirarme con mis penas y mi dolor me dan consejo, que te saque de mi mente y que olvide de una vez todos tus besos, pero creo que no, seguro que no saben que te quiero amor, y al escuchar tu nombre mermo de valor, para no ir a buscarte y deciditelo, ni en las novelas hay que ir a llorar así de amor, ni en las pantallas, tan querido como te amo yo, te soy sincero, he tratado de olvidar el amor, pero tus besos, no se la van con agua y jabón, por eso, porque con tu recuerdo yo no se vivir, por eso a vida mía tienes tienes que venir, porque si no regresas yo voy a morir